Mi aguarda, buenas. Aló, buenas. Dime mi hermano. Juan Alejandro de la Romana. Oh, pero Juan Alejandro, ¿dónde tú estás metido, Juan Alejandro? Aunque no me escuchen, siempre estoy trabajando con usted. Oh, pero Juan Alejandro, dime hermano mío, ¿cómo estás? Todo bien, viendo los chubascos dispersos que hay en el este. Oh, pero Juan Alejandro, por lo que puedo escuchar, tú has avanzado mucho en tu lenguaje. ¿Estás cultivándote por aquello de que un buen humorista debe tener mucha cultura? Pero por supuesto, profesor. Me parece muy bien. ¿Estás leyendo, Juan Alejandro? Leyendo y estudiando locución y cada día esforzándome para aprender más. Qué bueno, eso nos alegra. ¿Qué lees en este momento, Juan Alejandro? Bueno, en este momento estoy leyendo el libro de Stanislavski, o sea, El Método. ¿El Método de Stanislavski? Bueno, bien. O sea, El Método de Stanislavski es para fines de actuación, exactamente. Un Método. Actuación, sí. Porque te gustaría ser actor en algún momento de tu vida, Juan Alejandro. Pero por supuesto, profesor. Completo, es completo. Es completo, o sea, tú quieres ser completo. ¿Te gustaría en algún momento, Juan Alejandro, llegar a tener la estatura artística, el histrionismo, por ejemplo, de un Felipe Polanco Boruga? Felipe Polanco Boruga, Cuquín Vitoria, Jochi Santos, ¿por qué no? Pero vamos a estar claros, tu mentor, tu guía es hierarogando. Pero por supuesto. Muy bien. Por ejemplo, si yo te digo, en una especie de examen, así público, de que tú me evalúes la carrera artística de Felipe Polanco Boruga, lo que más te impresiona, cómo tú entiendes que Boruga ha incidido dentro de lo que es la comedia de la República Dominicana, su labor como persona, como ser humano, el peso específico que él tiene en la sociedad dominicana. ¿Cómo tú me lo resumirías? Te soy sincero. Yo te digo todo lo que tú quieras, si tú me llamas porque no tengo mis minutos. ¡Ah! 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 Espérate, cogeme el teléfono. ¡Chau! Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. No, pero el tipo es sincero. Es sincero. Y además hay que llamarlo porque yo quiero otra definición. Yo te puedo hablar, señor. Siempre y cuando me llame. Llamo porque no tengo minutos. No, pero eso por eso no me llame. No, pero el tipo es sincero. Es sincero. ¿Y quién tiene el número del generalista aquí? No, no, no. No, no, no. Pero me gustó. Está bien. Pero está bien la sinceridad. Yo te puedo hablar de buruco y te puse una ponderación. Pero ya cuando que no esté conmigo. Ya. Para que hablemos al paso. Sí. Para hacerte el cuento al paso porque al final, profesor, él tiene que desarrollarse. Entonces, tiene una presión, profesor, porque tiene que quedar bien el programa. Tiene que quedar bien con usted y los minutos están acabando. Eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. Y el malaguetón tiene el teléfono. Fendi un dos. Fendi un dos. Oye, ni que Fendi un dos. Tiene un malaguetón. ¿Cómo es, Álvaro? Tiene tres presión en una, profesor, un tres por uno. Un tres por uno por una fraya. Quiere que darle bien a Jochi. Quiere que darle bien al programa. Quiere que darle bien a los oyentes del programa. Quiere que darle bien a los oyentes del programa. Y no tiene minutos. Espérate a Gerardita que le escriba al malaguetón, el mismo tipo. ¿Cómo es la cosa? ¿De por qué dijo que sí? Gerardita, escriben al malaguetón. No, no. ¿Cómo va a ser, Dios mío? Escríbeme a Gerardita, que el número ya me borró. No, yo no. ¡Andale! Señor, ¿y qué problema? ¿Gerardita? No, es mío. Es mío. El malaguetón acaba de la llave. El malaguetón acaba de la llave a Gerardita. Ahora quiere bloquear a Gerardita. ¿Me llame a donde lo tiene? Ahí vamos, Gerardita. No, no, no. No te vaya a abrir ni a nada, Jochi. Espérate. Espérate que yo lo amo. Señor, esto está genial. Yo no te puedo decir todo lo que ya, pero llame. Claro. Después que tú lo llames, ahora él te va a hablar de Boruga, de Cukini, de Luisito, de Jochi, de Freddy, de usted. De Paco Escríbete. ¡Ah! ¡Qué vermelito! Pero tú tienes que llamarlo. ¡Ah! Hasta de Alexis Valdés. El resumen del método de esta lina que te lo va a dar ahora en esta vuelta. La síntesis. Pero llámame que no te lo llamo. No te lo llamo. Ya llamo cuando. Ya ahí, ahí. Ok. ¡Gerardita, le estamos llamando! ¡Gerardita Cole! ¡Ay, Dios mío! ¡Gerardita, descongestiona la línea que te estamos llamando! ¡Oye, que descongestiona la línea! ¡Vamos, vamos a ver, vamos a ver! ¡Gerardita, te estoy llamando, Dios mío! ¡Increíble! Miren, en un par de minutos, señores, viene el sorteo de Jumbo, el primer sorteo de Jumbo. ¡Ay, mi vidrio! ¿Sabes que Jumbo tiene una promoción donde va a regalar a un ganador cien mil pesos todos los meses durante el año 2017? ¡Ay, mi vidrio! ¡Ay, mi vidrio! ¡No te creo! ¡Ah, no me crees! ¿Una científica que hay ahí? ¡Pero todos los meses! ¿Qué? Señores, señores. ¡Es algo! ¡Eso se me gano siempre! ¡Es muy mal! ¡Es muy mal! ¡Todos los meses te van a dar cien mil pesos! ¡Que tú no tienes que pagar! ¿Por cuál Jumbo tú quieres ir? Y te van a conseguir. No, para mí es que explícame lo que hay que hacer, ¿eh? Yo estoy dispuesto a renunciar de aquí, si no podemos participar. ¡Oye! Y si no gano, vuelvo a pedir que acabo. ¡Con cien! ¡Con cien! ¡Era relajándome! ¡Vamos a ver! ¡Un cien! ¡Un cien todos los meses! ¡Un cien todos los meses! ¡Hago una sesión por teléfono! ¿Sabes lo que hay que darme a mí? Yo con cien. ¡Banda de camión! ¡Mensual! ¡Mensual! Ok. ¡Geraldita! ¡Vamos a ver! Espérate que está llegando... ¡Juan Alejandro! Sí, estoy aquí. Ok. Ya, bueno. Ya no tienes que gastar tus minutos. ¿Pero fue que se te gastaron los minutos? ¿Era que estaba cortito o qué? Cortina, cortina. Cortina, cortina. Dejó el del toque, profesor. Me ha buscado mil pesos también. No, no, no. Dejó el del toque, el del toque, para que le devuelva. ¡Papá! Mira. Sí. Eduardo Mesurillo. Oye, oye una cosa. ¡Geraldita! Dígame. Entonces, hágale su ponderación acerca de don Felipe Polanco Boruga, por favor. Y después la de su mentor. No, no, no. ¿Por dónde empiezo? No, no. Por el comienzo. Hagamos la ponderación. O sea, ¿qué usted opina acerca de Felipe Polanco y su aporte al humor y la cultura popular del pueblo dominicano? Dele. Bueno, como usted sabrá, no tengo mucho conocimiento, se lo voy a decir sincero, porque soy de esta generación. Pero como buen humorista, siempre investigo algo de los antiguos, de los ancestros, de los patriarcas del humor. ¿De los qué? Patriarcas del humor. Patriarcas del humor. O sea, ¿tú entiendes que Boruga es un patriarca del humor? De los principales. Ok. Ok. Pero denme una ponderación, por favor. Ok. Yo supongo que... Supongo no. Sé y sé que es así. Ajá. Que Felipe Polanco Boruga es uno de los mejores, y uno de los mejores discípulos de un prediberargoico que yo lo tenga en su gloria. Ajá. Sí, soy claro. Eh, eh... creo que... No, creo no. Boruga fue el primero. Está bien. ¡Yo para buscos, de verdad! Sí, no, pará. Tú loijkos. No también, la verdad. Yo tampoco. No, supongo que no. Creo. No, yo no. Oye, no. ¿Sabes que Borugasia estás burlando? Espérate. No lo está burlando. No. No no,кіud teller Festu. No. No déteste. Pedrox. No. Cleveland Hernandez,itéardo. Lo siento. Exactamente. Esco. conse parchmentismo. Dime, dime, Gerardita Que Felipe Blanco Boruga También fue el primero en hacer Una parodia en tipo rap Ajá ¿Tú crees o crees o estás seguro? 100% Y si no, que me diga lo contrario Ok, está bien ¿Qué otra cosa tú puedes decir de Felipe Blanco Boruga? De Felipe Blanco Boruga ¿Cuál fue el personaje que más te gustó de todos los personajes? De los personajes de Felipe ¿Cuál es el que ha influido más En tu carrera de humorista En Agras? El de Raposo Perdón, Gerardita ¿Te sientes un humorista en Agras? Por supuesto, claro que sí, siempre estoy aprendiendo Ok, muy bien Dime Dígame del personaje Gerardita Sí, sí, estoy aquí Ajá, dígame, ¿qué más? ¿Del personaje? Sí Bienvenido Raposo, eso es uno de los personajes que más me gustan Elvin Vinicio Raposo Sí, sí, sí Ya Ya, ¿qué más que de qué manera hablo? Sí, no, sí No, 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 no Tú no, pero ¿Te sentirías feliz, contento, Juan Alejandro? Si en este momento de tu vida Te pongo a hablar personalmente con Felipe Polanco Boruga Ay No me lo hagas, Jochi ¿Por qué? Me muero aquí mismo No, 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 pero espérate Espérate Pero, o sea La impresión es tan impactante que puede colapsar tu vida Pero, pero profesor Hablar con uno de los discípulos más excelentes de don Felipe Berargoico ¿Usted cree que yo me voy a querer igual? Bueno, pues entonces Yo no sé, pero Felipe, dale un saludo Juan Alejandro Oye Ay ¿Se murió? Sí, estoy aquí, estoy aquí Perdíte la voz, perdíte la voz Sí, estoy aquí, dígame, señor Felipe Polanco Boruga ¡Qué lindo! Oye Saludándote, ¿cómo te sientes? Oh, pero yo me siento feliz de hablar con usted Oh, yo también de hablar con usted Y ¿Cuándo nos podemos ver? Yo me voy con usted como usted quiera ¡Oh! A nivel de cita Pero espérate Y así te refirí ¿Para qué te quieres ver, Felipe? ¿Cuáles son tus planes para verte conmigo? ¿Cuál es? ¿Qué es tu? Dime a ver Para aprender de usted Ah, para aprender de mí Para que me cuente sus anécdotas Oh, que te cuente mis anécdotas ¿Cómo cuál? ¡Qué chula! ¿Qué tú quisieras saber específicamente? Lo que usted me quiera decir Yo le pregunto y usted me dice lo que usted quiera Ok, pregúntame algo ahí Ah ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te tiene siendo cristiano? 17 años 17 años siendo cristiano ¿Y cómo ve el cambio que Dios hizo en su vida? Oh, bien, mi hijo ¿Y cómo lo voy a decir? Tengo 17 años ¿Por qué lo veo bien? Sí No, está bien Ahora yo quiero que tú me hagas Juan Alejandro, tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, Juan Alejandro Yo quiero que tú me hagas una ponderación Un análisis Pormenorizado, detallado Oye De tu ídolo, Gerard Logan Más análisis, profesor Jajajaja 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 Vamos a probar acá Pero es Borugas que te lo están pidiendo Yo soy yo que te lo estoy pidiendo Oye, es Borugas Y es de Lleras Y es de Lleras Y los rangos, ¿dónde están los rangos? Vamos a ver Tú tienes que respetar Oye, dime, 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 dime Ah, por cierto, paso para felicitar El día del humorista Sí, el humorista Ayer Ayer fue el día del humorista ¿Y cuándo pusieron eso? No se cobra por eso No, hombre, ¿qué va a ser? ¿Y el análisis para cuándo? Juan Alejandro Dígame, sí, sí Juan Alejandro Estoy esperando, estoy ganando Juan Alejandro, estoy ganando O sea, te están pidiendo un análisis Juan Alejandro Un análisis profundo de mi mentor Eidolo, Gerard Logan Vaya, dale Creo que Gerard Logan Es lo mejor O sea O usted cree, no está seguro No, 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 no No, no, perdón Usted dijo, yo creo Cuando yo digo, yo creo Es porque no estoy seguro De lo que estoy creyendo y diciendo Entonces usted dijo, yo creo No está seguro ¿Crees en Dios? ¿Eh? ¿Crees en Dios? No tiene nada que ver Con lo que yo le pregunté Dígame si cree Usted dijo, yo creo Se supone que yo creo No, no se supone Porque estamos hablando En una entrevista Juan Alejandro No puede suponer Tiene que responder conciso Dígame Sí, está bien, está bien Le voy a decir Todo lo que usted quiera Ay, dale Pero no es todo lo que yo quiera Es que me hagas una ponderación De tu mentor Guía E ídolo Gerard Logan Gerard Logan Es uno de los humoristas Ajá Más completos Que tiene el siglo XXI El siglo XXI Para mí Y los otros años de atrás ¿Para cuándo? Porque usted nada más Tiene 16 años Este siglo Felipe Juan Juan Alejandro Dime Juan Alejandro Con todo respeto Que usted se merece Sí Usted supone que Él llega logando Es de esta generación No de la anterior No, no, no Por eso no tiene que ver Porque tú dijiste Desde este siglo Pero él viene trabajando Desde el siglo anterior No, no, no Viene trabajando Desde el siglo XX Y el siglo XXI Y el XXI Perdóname El XXI No viene primero Que el XXI Y el XIX también Adiós Juan Alejandro Adiós Juan Alejandro Señores Déjenme decirte Que Felipe Polanco Boruga Nos visita En el día de hoy Y nos trae Un nuevo tema De hoy Felipe Oigan esto Es una sátira Una crítica Una crítica Una crítica Social Porque Bájalo Déjame decir Primero saludar ¿Verdad? Sí, sí, sí Porque Me tiraron Exacto Me tiraron Una pista Sin traquear Mira Tú sabes que Una de las cosas Más difíciles Que tiene el dominicano Que sale a andar En la carretera Es entrar a un baño En un sitio Ay, 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 ay Mira a la mujer Como dijiste Sobre todo Para las damas Qué cosas tan terribles Porque es que el hombre Donde quiera Tú, ¿no entiendes? La mujer lleva Cierta ceremonia Un ritual Un ritual Que hay que quitar Muchísimas cosas Y poner otras Exactamente Y no poner también Exactamente ¿Está entendiendo? Y tiene que hacer equilibrio Tener fuerza en las rodillas El hombre no hombre Se tira ahí Como los perros Ay, Dios mío Pero entrar a un baño Qué difícil Entonces aquí Mucha gente puerca ¿Cómo así? ¿En este país? En este país Sin puntería No, con puntería Pero están hablando Y quitan, ¿tú entiendes? Se desempoca Se desempoca ¿Qué pasa? Entonces Tú sabes que a mí me gusta Retratar las cosas Y le puse música A este retrato De lo que son Los baños De nuestro país Sobre todo De la carretera Pero en todas partes ¿Y los dueños Son los que tienen que poner En el orden? ¿Los dueños? O, pero claro Porque cómo va a ser Que tú tengas un sitio Donde la gente va a comer A comprar de todo Y a gastarte dinero Y tú no tengas Para limpiar un baño Sí, es verdad Óyeme, aquí hay sitios Como Miguelina Como el típico El típico Como no Toda la vida Esos sitios El baño de Miguelina A mí me ha deseado Toda la desayuna O de cada día Exacto Trae la picadera, por favor Sí Sí, pero es verdad El Miguelina Esos baños están correctos Y el típico también Toda la vida Correcto, correcto Entonces, ¿cómo va a ser Que tú vayas a un sitio De la tanta linda Un baño de Nueva York No, y para el dragón también Un soliterín Y para el dragón Que tú se demite Y lo de ahí Para el dragón de cómoda Sí, se me quedó el de sobrante Sí, donde Miguelina Y el típico también El típico Toda la vida Entonces, ¿cómo va a ser Que tú tengas un negocio Que produce miles de pesos diarios Y no tengas Para limpiar un baño Y entonces Los retrataste en un tema Oh, está como dijo El amigo de nosotros Un armoniaco Cuando tú entras Con música de ahora Cuando perderme Exactamente Vamos a ver ¿Qué dice? Que mala costumbre Voy a denunciarla De mucha gente Cuando va a orinar En su misma casa O en cualquier lugar Mucha gente cuelca Ahí en la ciudad En todos los baños Qué dificultad Aunque tengan agua Ya nadie le da Aunque tengan agua Ya nadie le da Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Si vas a Juan Dolio Tienes que parar Porque hay una urgencia De necesidad Y ahí está el problema Cuando vas a entrar Desde 20 metros El olor te da 120 hombres Tú ves desfilar Y aunque tenga agua Ninguno le da Aunque tenga agua Ninguno le da Aunque tenga agua Ninguno le da Y aunque tenga agua Ninguno le da Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Sufro de vejiga Y voy a viajar Y me mortifica Si empezó a pensar Si paro en un baño O en un matorral Porque los olores Me van a oficiar En el monte un bicho Me puede fijar Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Óigame mi amigo Voy a aconsejar Si va para el baño Póngase a pensar Este no se apuerca Si va a orinar Si en el baño hay agua Le tiene que dar Y si tiene agua Le tiene que dar Y si tiene agua Le tiene que dar Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? En la carretera Si debe parar En todos los baños Seguro verá Un taque con agua Hasta la mitad Y una poncherita Muy de cacara Eso es para echarle Cuatro cacharras Desde que tú acabes Tu necesidad Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Le tiene que dar ¿Por qué no le da? Porque si un beba ¿Por qué no le da? ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si vas al baño ¿Por qué no le da? Y si tiene agua ¿Por qué no le da? Y si vas al baño ¿Por qué no le da? Dime tú ¿Por qué no le da? ¿Qué quién? ¿Qué quién? ¿Por qué no le da? ¿Qué quién? ¿Qué quién? ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? ¿Y ya se fuiste? ¿Por qué no le dan? ¿Y si tiene agua? ¿Por qué no le dan? ¿Y si vas al baño? ¿Por qué no le dan? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué no le dan? 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 No, pero está muy bueno, está muy bueno. Eso es un video animado, en animación con un chiquito. ¿Tú sabes que no? ¿Por qué quién va a ser el protagonista? Usted. No, no, por una animación parecida. No, pero es que él está hablando de la gente. Yo estoy denunciando. ¿Tú te imaginas las imágenes de ese video? Ya aplica. ¿Serán imágenes escatológicas? Sí, me gusta más. Me gusta más. Me voy con la idea suya, profesor. Profesor, en su vida no he sabido qué es lo que es escatológico. ¿El que sabe tú sabes quién es? ¿Qué? Esas imágenes muy escatológicas realmente para llevarlas a un video. No necesariamente eso, nosotros estamos viendo... ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? Es una congregación. ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? Oye, 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 oye. ¿Cómo son las cosas, Felipe? Regálame en cinco minutos. Está hecho como denuncia. Sí, no, no, no. No está bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, pero ustedes más que nadie saben. Pero yo me lo pregunto muchísimo eso. ¿Por qué es que no le dan? No, no, no. Lo grande es que... Cuando yo vuelva a ver el baño, yo le voy a decir... ¿Por qué no le dan? Si tiene agua. ¿Por qué no le dan? Oye, lleváselo de regalo a los dueños de los sitios. ¿Cómo es? Llevalo de regalo a los dueños de los sitios. Llevalo de regalo a los productores de este país. Sí, es verdad. Que busquen la logística de ese video. No. O sea, que han sido lo que está bueno. Tú sabes que aquí los baños ahora tienen aire y música adentro. Sí, sí, sí. Y ponerla de música de fondo. La música de fondo. ¡Ay, sí, ay, sí! ¿Por qué no le dan? Señores, que tú sientas como una voz de la conciencia. Sí. Que cuando tú te vayas para el baño y tú no la dan, entonces que se salga la voz y te diga... ¿Por qué no le dan? ¿Por qué no le dan? Y tú digas, Dios, eres tú. ¿Por qué no le dan? Si se fuiste al baño, ¿por qué no le dan? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Por qué no le dan? ¿Y si tiene agua? ¿Por qué no le dan? Si ya fuiste al baño, ¿por qué no le dan? 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 Felipe, no te vayas, por favor. Regálame dos minutos porque tengo ahora el estreno de una cadena nacional que se produce ahora mismo en este instante. Inmediatamente después voy con los 100 mil pesos que me da Ayundo. El mismo golpe.